¡Suscríbete al canal! Fueron concebidas como foros donde la gente se podía expresar en libertad, se coarten nuestras libertades de esta forma. Y caí en la cuenta de que todo se debe a un proceso de ingeniería social relativamente nuevo y bastante complejo. Sé que varios youtubers ya han hecho eco de este fenómeno, pero yo quiero enfocarlo desde mi perspectiva. Me refiero a la cultura de la cancelación. Cultura que yo misma he sufrido. Quedaos hasta el final para conocer mi historia. ¿De qué se trata esto de la cultura de la cancelación? Una de sus armas políticas es cancelar la cultura. La cultura de la cancelación, cancel culture, es un fenómeno reciente que surge como reacción a aquello que nos parece problemático o nos produce una gran indignación. Se trata de hacer desaparecer, cancelar, lo que consideramos injusto o inadecuado, de modo que no tengamos que lidiar con ello. Este método de cancelación se utiliza por lo general en contra de personajes públicos y famosos a los que se castiga por sus actos retirándoles el apoyo. También se cancelan películas, conferencias, videojuegos y cualquier obra de arte que no pasen los filtros de la corrección política del momento. La duda que yo tengo es si se cancelan actores porque la sociedad considera reprobable lo que dicen o hacen o si se trata de lo contrario. Me explico, que se cancelen actores para que la sociedad lo considere reprobable. Esto tiene sentido por dos razones. La primera y más evidente es hacer ingeniería social. La progresía pone a trabajar toda su maquinaria, superusuarios, pedorros de la farándula y periodistas, para que a través del linchamiento y el escarnio público, la sociedad entienda que no van a tolerar el libre pensamiento o narrativas políticamente incorrectas. Y la segunda razón, lanzar un mensaje a todos los actores, guionistas o cantantes que tengan pensado salirse del redil. La vieja táctica matonil de la secta de destruir a quien ose salirse de la mafia para dejar un mensaje bien claro a cualquiera que se atreva a seguir los pasos del díscolo. No tendremos piedad. Sigue Marina de la Torre de la siguiente manera. Se empieza a cancelar cuando se silencia a personas con las que no compartimos idea, cuando bloqueamos por redes sociales a aquellos que debaten nuestros comentarios con educación, solo porque si no reafirman nuestros sesgos, nos resultan molestos. Y a medida que aumenta nuestra incapacidad para aceptar aquello que se sale de la burbuja ideológica, nos trasladamos a una prisión autoimpuesta en la que la identidad de grupo y el pensamiento dogmático son los barrotes que impiden una experiencia real con el mundo que nos rodea. En defensa de la cultura de la cancelación, argumentan que necesitamos herramientas para hacer justicia social contra aquellos que son injustos, entendiendo como injusticia desde un chiste que pueda resultar ofensivo hasta una presunta violación. En palabras de Camón G. Félix, La cancelación no es personal, es una forma de que las comunidades marginadas afirmen públicamente sus sistemas de valores a través de la cultura pop. El problema de dejar a la gente la labor de la justicia es que las masas son viscerales y no respetan la presunción de inocencia. Ser acusado públicamente te convierte en culpable. El artículo es excelente y lo dejaré en la descripción. A continuación comentaré los últimos casos de cancelaciones de la progresía patria e internacional. ¡Adelante con la intro! El primer caso que quiero comentar es el de la polémica con los actores de doblaje. Y en este caso no es que se esté cancelando a alguien en concreto, sino que se cancela a todo un concepto y a toda una profesión. De este modo, vemos que la directiva de la serie basada en la familia amarilla y de cuatro dedos, es importante hacer hincapié en esto, ha optado por eliminar a los dobladores blancos que interpretan a personajes no amarillos, porque teóricamente y de alguna forma es racista que un blanco doble a un negro o a un indio, como Apu, personaje muy criticado porque en teoría parodia a un indio de la india. Pero la parodia de Homer como americano promedio, como obeso, semirretragado, está muy bien. Porque de los creadores de la proporción cultural ahora llega la apreciación de voz. Me pregunto de dónde sacarán a un actor de doblaje es que mal. Ellos sabrán. Y no solo en esta serie, también ha pasado en otras. De los Simpsons.1 nos vamos a los Simpsons 2.0. Y es que se cancela el concepto de doblaje en aras a la... Igualdad. Pero eso sí, una igualdad en la que se segrega a los dobladores por su color de piel. Todo sea por la visibilización, o mejor dicho, la audivización, porque hablamos de voces. Progre, me debéis dinero. Os he creado una nueva palabra para vuestro fantabuloso diccionario de memeses postmodernas. Cleveland estaba tan poco valorado en Padre de Familia que hasta tuvo su propia serie, la cual, por cierto, también fue cancelada, pero por su baja audiencia. Y es que el concepto de The Cleveland Show se limitaba a reciclar Padre de Familia, pero con personajes negros. Ya está. Eso es todo. Nada más. Fracaso absoluto. Y ahora vamos con la pelea de inmanos del siglo. Sobre esta polémica no voy a opinar porque, como dijo Napoleón, cuando veas a tus enemigos equivocarse, no los detengas. J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter y feminista Terf, feministas que consideran a la mujer como el ser más oprimido del planeta, pero solo a las mujeres biológicas, hizo declaraciones que no sentaron muy bien a las feministas queer, que consideran que las mujeres con pito son más oprimidas todavía. Esto ha llevado a que se cancelen los libros y se retiren. No vaya alguien a sentirse ofendido, porque es menos importante la calidad de un libro que quien lo ha escrito, por lo visto. Falacia ad hominem. El propio Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en la adaptación al cine de la saga, la canceló en público en un arrebato de huel... El mismo Aliade. Atentos a lo siguiente. Sky Cinema advierte a sus suscriptores sobre valores obsoletos en películas como Diamantes para el desayuno, Flash Gordon y Aladdín. El servicio de películas decidió poner advertencias en cintas que incluyen representaciones culturales y actitudes que hoy pueden ofender. Bueno, esto se trata de cancelación en la sombra. No te lo prohíbo, pero te condiciono a que pienses que es algo malo. Esto es lo que están haciendo algunas plataformas de streaming, como la británica Sky, con películas como Aladdín o Desayuno con Diamantes. Ya tengo un vídeo hablando sobre Aladdín, entre otras, que os recomiendo que veáis cuando terminéis este vídeo. Pero por lo visto, los ingenieros sociales ven opresiones o valores caducos en todas partes. Es lo que tiene no quitarse nunca las gafas moradas de ofendidito. No sé qué me ofende más. Si que juzgan el pasado con la moral actual, de esto hablaré más tarde, o que nos traten a todos como si fuéramos niños pequeños. ¿En serio las personas necesitamos que nos digan si algo es bueno o es malo, como si fuéramos críos? Un cero a la cancelación en la sombra y otro cero al paternalismo y a la condescendencia. Y ahora vamos a hablar de lo de juzgar con la moral actual a personajes del pasado, con la cancelación de los señores de piedra y de metal. Sí, como lo oyen. La progresía la ha emprendido contra las estatuas, como esta de Cervantes, por ser racista y esclavista, ya que todo el mundo sabe que Cervantes, europeo que fue esclavizado por africanos hasta que pagaron su rescate, simboliza todo esto, claramente. Cualquier estatua de blancos que no sean comunistas es atacada por sistema, como si cancelando la historia y la cultura se reparara una deuda histórica e inexistente. El escritor más grande de todos los tiempos, la persona que más ha hecho por la literatura y por la cultura en general, debe ser desaparecido para que nadie se ofenda. También la sirenita de Copenhague ofende mucho porque, claro, es blanca, patriarcal, capitalista, autopista... Bueno, yo ya me pierdo con tantos adjetivos. Ah, sí, era taxista. También han intentado recientemente cancelar al youtuber gamer Vegetta777 por señalar que muchas conductas que a día de hoy se atribuyen al marxismo en realidad no tienen demasiada importancia y deberían pasar desapercibidas. La cosa no se complica hasta la siguiente frase cuando empieza a meterse en un terreno un poco más pantanoso. Y a día de hoy, María Gracia, porque seguro que con todo lo que sale de ofendidos, ofendidas y todo esto de Twitter y esas cosas, pues este es que justamente has abierto la puerta a una chica, se considera un micromachismo, y yo pues es que le abro la puerta a una chica y le abro la puerta a un chico muchas veces por simple educación, no porque sea una chica, porque sea un chico, ¿sabes? Pues si mi abuela viese eso es que diría, mira, igual te estampo la puerta en la cara, por tontita. Lo que acaba de decir Vegetta, desde mi punto de vista, es totalmente la verdad. Aquí os dejo un enlace de Javi Oliveira y otro enlace de Lada Amores que lo explican mucho mejor. Samuel, que así se llama, hizo hincapié en los micromachismos y en las pruebas para policía, donde los hombres son sometidos a pruebas más difíciles. Estas declaraciones, que no dejan de ser su opinión, han sido interpretadas por las charos y feministas como una declaración de guerra, motivándolas a atacar al youtuber en las redes sociales e intentar cancelarle. Por suerte, no lo consiguieron, porque a las feministas hoy en día ya ni siquiera los progres les hacen mucho caso. Por su parte, HBO ha cancelado varios capítulos de South Park porque el profeta de la religión del amor aparece en los mismos, incluso los capítulos en los que aparece autocensurado mostrándose un cartelito negro para que el espectador no lo pueda ver. Que se intente cancelar South Park, la serie más irreverente, políticamente incorrecta e inconformista, la serie que critica por igual a la izquierda y a la derecha, la única serie que considera que no hay límites al humor, es un símbolo inequívoco de los duros tiempos que se avecinan. Y por último, os traigo un último caso, mi caso, el de una pobre muñequita del centro de Kentucky, cuyo único sueño era el de ser youtuber, y fue cruelmente cancelada por la propia plataforma para la que realiza vídeos. Sí, de un día para otro, todo mi canal estaba desmonetizado. Cuando te desmonetizan, te cancelan, porque los vídeos desmonetizados tienen un tercio de la visibilidad. Varios vídeos que estaban monetizados acabaron no siendo aptos, por lo que no percibiré dinero del trabajo realizado. La razón por la cual hago vídeos no es el lucro, pero evidentemente cada vídeo tiene detrás días y horas de edición en los guiones, las miniaturas, la edición del vídeo y el SEO. Lucrarse por tu trabajo no lo hace menos válido, lo hace más reconocido. Es por ello que para poder seguir dedicándole tiempo al canal, más en estos tiempos de hoy en día, necesito el apoyo de mis suscriptores y he decidido abrirme un Patreon. Lo encontraréis en la descripción y en el comentario fijado. Este apoyo hará posible que continúe con mi canal en libertad y contaréis además con el incentivo que tienen los miembros del canal, recibiendo contenido exclusivo y viendo los vídeos antes de que salgan. En conclusión, si bien es cierto que no solo los progres cancelan, porque también lo hacemos nosotros, como hemos visto estos últimos días con el caso de Forfas, que se posiciona como socialista y explota a sus trabajadores, las casas fantasmas, un refrito donde nos sermonean en vez de darnos una buena historia, aves de presa, donde todos los villanos son hombres, o como cuando cancelamos a la actriz Amber Heard por malestar a Johnny Depp. Nosotros nos limitamos a no consumir un producto que nos falta el respeto, nos sermonea o es interpretado por una mala persona. ¿Os acordáis de cuando cancelamos a Gillette por hacer un anuncio en el que despreciaba a los hombres? Y es que no pueden obligarte a pagar por algo que no quieres ver o por un producto que no quieres consumir. Pero los ofendiditos, en cambio, exigen que todo lo que no les gusta sea prohibido, o simplemente lo destruyen, como en el caso de las estatuas, comportándose como niños pequeños. Además, nosotros necesitamos pruebas para posicionarnos al respecto, como audios en el caso de Forfas, o vídeos como los que filtró Johnny Depp de los malditos a los que le sometía Amber Heard, mientras ellos, los progres o los social justice warriors, cancelan por cuestiones abstractas, como la ideología, como hemos visto en mi vídeo anterior sobre la cancelación a Zack Snyder, o por los caracteres identitarios o por la supuesta falta de inclusividad. Concluye Marina de la Torre su artículo en disidencia de esta forma. Los que se califican a sí mismos de despiertos o wokes se cierran ante el mundo, no tienen nada más que aprender. Es en esa actitud donde reside el germen de la tiranía, con personas blindadas, inmaduras. No se pueden abordar los problemas que nos afectan a todo, mucho menos resolverlos. Si algo debería ser cancelado, es la cultura de la cancelación. No podemos exigir que prohíban todo lo que no nos gusta, debemos tolerar al diferente y, desde luego, para poder acercarnos a la verdad, debemos debatir. Esta gente prefiere vivir en su propia cámara de eco, rodeados de personas que piensan exactamente igual que ellos, y cuando ven algo que no les agrada, se frustran y optan por prohibirlo. Pero se olvidan de algo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.